Buenas chicos y chicas y bienvenidos al séptimo capítulo de RomHackSquad Bueno, hoy por fin vamos a... A... En sí, a acabar la intro O eso espero Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es cargar los mugshot Que vendría a ser esto aquí, ¿vale? Que ya lo tengo todo preparado para insertar Al final he tenido que cortar esta parte de abajo Bueno, pero no importa Así que, he de decir que antes de empezar a grabar He estado haciendo yo pruebas en otra room En el que ya está todo acabado Pero bueno, básicamente he hecho esto porque sabía que me iba a dar problemas Y para hacerme una idea de cómo se hacía el proceso Aún así ahora lo voy a hacer sin ningún tipo de referencia Y lo voy a hacer desde cero de nuevo Así que vamos a ello Recordamos que la última vez nos quedamos por... A ver, a ver, a ver Nos quedamos por aquí, por este fondo, ¿vale? Yo ya lo tengo acabado, en fin Lo que vamos a hacer ahora es seguir este tutorial de Shadow Construct Bueno, que en WhatsApp se conoce como Rookie o Gold Y... bueno, vamos a seguir el tutorial No tiene mucho Para empezar hay que descargar estas dos rutinas Yo ya tengo la de removing Pero esta como la tenía editada Que se tenía que editar La voy a volver a descargar Y ya está La descargo Vale, ahí veis que pone uno Y... herramientas Esta es una carpeta que también hace falta Pero bueno, como yo ya lo tenía Pues no pierdo tiempo descargándolo A ver... quito esto Y bien, para empezar Necesitamos crear una tabla Y para crear la tabla necesitamos tener la imagen insertada ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil A ver, a ver, a ver Vamos a ir a herramientas FreeSpace Finder Y vamos a buscar... Bueno, esto... no hace falta que entre desde aquí Voy a insertar los tres Moveshots ¿Vale? Que he insertado antes Voy a abrir esto Y... a ver, a ver, a ver Esto Vale Archivo, abrir Room Abro esto Y aquí igual Espero que no se extienda mucho el tutorial El tutorial que diga el capítulo Pero bueno, la costumbre ya Bien ¿Qué tenía que hacer ahora? Vale, tengo que buscar espacio libre Así que vamos a buscar a partir de... De este offset Y ponle que necesitamos 10.000 bytes La verdad es que no tengo ni idea de cuánto se necesita Pero es por tener un seguro, por así decirlo Bien, una vez tenemos ese offset Vamos a offset Aquí voy a poner el tamaño del Moveshot Aquí pongo el offset nuevo ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha salido Bueno Problemillas técnicos Esto así Esto así Y... Se busca Bien ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa, la verdad En fin Me va a tocar copiarlo manual Pero bueno No pasa nada A ver Y si prueba Esto así Me da el número El mismo 7... 7... 6... 3... 0... 8... 0... 7... Bueno, pues lo miro ya directamente Y ya está 7... 8... 8... 0 Y le damos a Open Esto ya lo cierro Y ahora voy a darle a Import Import Image Y voy a cargar el primer frame Abro esto Y solo quiero cargar la imagen Bien Me voy a abrir un blog de notas Y me lo voy a ir apuntando File Insert Save Image 2 Lo tengo que comprimir Si mal no recuerdo Sí, había que comprimirlo Lo inserto Y ahora Voy a File Insert Voy a buscar esto No Maldición Bueno, voy a abrir Esto de nuevo Mierda Esto así Bien Bien 7... 6... 3... 8... 8... 0 Vale Me lo voy a apuntar Y voy a darle a Insert Vale Ahora Voy a importar La paleta Paleta Importar Sí Y ya está Vale Ya tengo uno Insertado Voy a hacer Lo mismo Con los restantes Pongo cámara rápida Y vale Y vale Chicos Ya tengo Esto insertado Ya lo tengo todo insertado Y como veis He reciclado la paleta Es decir Que he utilizado la misma Para los tres Porque realmente utiliza La misma paleta Bien Una vez tenemos esto Vamos a hacer la tabla La cual Aquí nos da una referencia Sería puntero de la imagen 08 Puntero de la paleta 08 Número de slot De la paleta Vale Pues por lo tanto Tendría que permutar El número Y que es permutar El número Diréis Pues tenemos que coger De dos en dos Y darle la vuelta Es decir El 80 va al primero El 30 el segundo Y el 76 el tercero Aquí El 80 el primero El 3 al segundo Y el 76 el tercero Es decir 80 30 76 Y ahora es El 08 Que sería para indicar Que es un puntero Estoy comprobando A ver si está bien Si está bien Y ahora hacemos lo mismo Con la paleta Que sería 80 38 76 Ahora 0x Por ejemplo El número del slot En el que insertaremos esto Y 0 0 0 0 0 0 Pero yo como no tengo ganas De complicarme la vida Pues Voy a copiarlo Y pegarle Total Como solo tengo que cambiar esto Que en este sería A ver A ver Esto es 3 Puede ser Si 76 3 A Vale Aquí se lo cambio El 3 A Así que Vale 76 3 E 3 Uy 3 08 Así que aquí es 08 Vale chicos Pues ya tenemos Las tablas creadas Así que Vamos a insertarlas A ver Pues vamos a abrir HXD Para insertar Las tablas Que acabamos de crear Vamos a esto Buscamos Un nuevo espacio Y ponemos Y ponemos Tablas Y este va a ser El offset Control G La verdad es que Prefiero este A ver 7 6 4 1 1 1 C 0 Vale Esta va a ser la tabla Y aquí lo vamos a insertar Todo Vamos a coger esto Y ocupaba Esto Uy no Cuanto ocupaba Ocupaba Esto Vale Ahora copiamos la misma Y lo ponemos aquí abajo Y ahora ocupamos Esta No se si en este orden Está bien puesto La verdad Voy a pausar Y voy a comprobar En fin Supongo que si que funciona Así que Bueno Lo voy a dejar así Luego que el vídeo Se está alargando un poco Así que seguramente Lo divida en dos partes O O No se O mete algunas cámaras rápidas Vale Esto ya lo tenemos La tabla ya la tenemos Así que vamos a seguir Vale Ahora dice Que tenemos que ir A la rutina Que nosotros Hemos descargado Antes Toom Loading Vale Y en table Tenemos que poner La localización De nuestra Tabla ¿No? Si Vale Guay Y ahora tenemos que buscar De nuevo Otro espacio Para insertar La rutina O sea Si la rutina El B Pero como Ese no me mola Porque Sé que voy a insertar Más mugshots Voy a buscar uno más Para abajo Este por ejemplo Yo creo Con esta distancia Sobra 764 D00 A ver Rutina Open 764 D00 Era eso ¿No? 764 D00 Correcto Bien Pues ahora lo que vamos a hacer Es sustituir Todo lo que ponga Todo lo que ponga Offset Of this Of this code Lo ponemos así Y sustituimos Podría hacerlo Con el comando este Del blog de notas Pero no sé Me siento más seguro Haciéndolo yo manual Total Tampoco es algo Que ruede mucho tiempo Vale Y ya estaría Ya tenemos La rutina lista Voy a quitar esto Porque no hace falta Guardamos Y ya está Vale Ya tenemos La rutina lista Para insertar Así que El loading Lo voy a meter aquí En zoom Y ya tenemos La rutina lista Abro por aquí Y ocupa un total De 11c Vale Selecciono 11c Quizás algunas cosas No las estéis Entendiendo Pero bueno Es lógico Y lo inserto Tal cual Vale Ya tenemos una rutina Y ahora me falta La otra Que sería el removing Que va a ser En el 764 E20 764 E20 Creo que era 764 E20 Correcto Y voy a Compilar la rutina Creo que aquí No hay que cambiar nada Creo No No hay que cambiar nada Así que directamente La compilo Le inserto Ocupa 40 Así que Ya está listo Vale chicos Pues ya tengo lista La rutina De De La carga De De Moxhots Así que supongo Que Voy a dejar aquí El vídeo Y dentro de unos Una hora o así Supongo que subiré El siguiente ¿Vale? Y quizás lo divida Incluso en tres partes Pero es que no puedo subir vídeos De más de 15 minutos Por el puto strike Lo siento chicos Dentro de nada Os traigo el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!